Honduras despierta, el programa semanal que llega hasta usted para provocar un despertar interior que le permita ver a su nación desde un ángulo diferente. Estamos con usted a través de este, su programa, brindándole conocimiento y reflexiones que le ayuden como hondureño a disfrutar de una vida saludable, útil y fructífera en su propio país. Sean muy bienvenidos a Honduras Despierta. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para seguir aprendiendo muchísimo sobre temas que realmente pueden cambiar nuestra vida. Sé que vamos a disfrutar mucho el programa que tenemos para el día de hoy, pero antes de comenzar quiero aprovechar este momento y enviar nuestros saludos a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros desde el departamento de Colón. Localizado en las costas del Caribe Hondureño, Colón cuenta con una cabecera departamental muy especial, la ciudad de Trujillo, muy importante por la actividad comercial que se mueve en ella, principalmente a través de sus puertos, tanto marítimo como aéreo. El departamento tiene un relieve que está definido por una línea de costa suave, con pequeñas prominencias como los farallones, que son promontorios de roca que se elevan a la orilla del mar. Además de que podemos observar algunas ondulaciones en el territorio, como las del Cabo de Honduras y la famosa Bahía de Trujillo. En el interior del departamento encontramos la cordillera de la Esperanza, que sirve de límite entre Colón y el departamento de Olancho, así como también la Sierra de Agalta, que se divide en dos ramales, uno que se conoce como la Sierra de Río Tinto y el otro con el nombre de Sierra Punta Piedra. Además podemos mencionar a la cordillera Nombre de Dios, que tiene algunas derivaciones destacables como lo son los famosos picos de Capiro y Calentura en la ciudad de Trujillo. Y así, viendo la riqueza topográfica del departamento, es de esperar que el suelo del mismo sirva para cultivos como el café, el banano y los cocos. También se cuenta con dos tipos de bosque, que proveen de madera de color, como uno de los principales productos de exportación evacuados a través de Puerto Castilla. Tenemos también algunos ríos bastante destacables en el departamento, como lo son el río Aguán o Romano, que riega los valles de Sonaguera, Tocoa, Santa Rosa de Aguán y Limón. Asimismo contamos con el río Tinto o Negro, el río Patuca, el Segovia y aún otras vertientes que se extienden por los demás municipios del departamento. Sin duda es un departamento con una riqueza turística bastante evidente, así como también es notoria en cualquier rincón de su territorio, su belleza humana. De esa misma forma podríamos descubrir muchas otras cosas en este departamento y seguir asombrándonos con la belleza de nuestra tierra. No nos cabe duda que Colón es un departamento muy valioso para nuestra nación y es por eso que reiteramos nuestros saludos. Y así desde Colón y el resto de Honduras, queremos que nos acompañes el día de hoy para que juntos podamos conocer más sobre un tema realmente importante. Sabemos que un matrimonio es una relación muy íntima entre dos personas y aún más es una relación que debe gozar de una integridad intachable. Por eso el día de hoy estaremos hablando de forma específica sobre algo que Dios en su amor ha establecido para una pareja, esto es la sexualidad en el matrimonio. Sobre esto estaremos hablando hoy, aquí en Honduras Despierta. Yo soy Leo García, tengo 22 años y siempre porto mi tarjeta de identidad. Soy hendureño por nacimiento. Un lampo del cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Nací el 18 de enero de 1990. Soy un hombre, soltero. Mi número de identidad es el 0512-1990-00223. 0512-1990-00223. ¡Hendureño, identifícate con tu nación! ¡Hendureño, identifícate con tu nación! Gracias por ver el video. 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 Pero coma muchacha, no es tan a dieta, ¿verdad? Gracias por ver el video. Es necesario basar nuestra concepción de todo en la mejor guía que puede haber. Y este es Dios, por supuesto. Aún dentro del matrimonio deben existir, en base a respeto y amor, ciertas reglas de conducta para la pareja en cada área de interacción. Y esto incluye el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. Si hasta el momento te has identificado con este tema y te interesa seguir aprendiendo sobre el mismo, no dejes de sintonizar este canal. A continuación, conoceremos más sobre la sexualidad en el matrimonio y lo que esto representa en la vida de una pareja. Para ello, aprovecharemos los conocimientos y la sabiduría de un experto. Gracias, José Antonio. Continuamos con nuestro programa. Y hoy tenemos el gusto y el privilegio de estar este día con la licenciana Rosana Vides. Mucho gusto, licenciada. Encantada. Mucho gusto, Martín. Y con ella vamos a tocar un tema de mucha importancia, como lo es la sexualidad. Pero antes de eso, vamos a ver una encuesta que nos tienen nuestros encuestadores. Bueno, desde el punto de vista de una consejera, puedo decirles definitivamente que sí es necesario que una pareja que está de novio se espere hasta el día de su matrimonio para tener relaciones sexuales. No es aconsejable, no es lo correcto delante de Dios que se apresuren jóvenes o personas adultas a poder hacerlo antes. La razón o la respuesta es la siguiente. El matrimonio o el acto matrimonial es una relación de pacto. Y se dice en la Biblia, se enseña así, de que cuando se hacía un pacto normalmente se sellaba con sangre. Y a través de la relación sexual, si una joven, una muchacha es virgen y lo hace antes de llegar al matrimonio, están estableciendo un pacto, pero no en el orden correcto de Dios. Y eso trae consecuencias después a esa pareja si llegan a casarse o, peor aún, si esta joven o el joven entrega su virginidad en una relación amorosa que luego termina rompiendo. Queda algo allí como una marca, como un daño que luego se manifiesta en la, consecuentemente en la vida de la persona o de las personas que han participado en ello. Por lo consiguiente, el consejo correcto, lo que agrada a Dios es que los jóvenes novios puedan esperar hasta el momento de su matrimonio para poder consumar el acto sexual y realizar así ese pacto de amor que va a ser de bendición para todos ellos. Sí, sí, porque si llegan a tener relaciones antes del matrimonio, puede haber un embarazo o alguna enfermedad, entonces yo pienso que hay que esperar en el tiempo de Dios. Si es necesario, es necesario que esperen porque tienen que esperar en el tiempo de Dios. La palabra dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pues sí, para mí deberíamos de esperar tener relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio, así podemos evitarnos muchos problemas. Bien, definitivamente pienso que los jóvenes deben de esperar hasta el tiempo del matrimonio para poder tener una relación de intimidad sexual con su pareja. La razón por la cual sostengo esto y con toda seguridad y toda certeza es debido a que la Biblia misma nos habla de que hay un tiempo para cada cosa. Y el matrimonio es una de esas cosas para las cuales los jóvenes deben de aguardar y esperar el momento oportuno, el momento ideal. Las inquietudes y los impulsos de los jóvenes muchas veces les impulsa o les arroja a querer experimentar cosas antes de tiempo. Y cuando estas cosas se dan hay consecuencias que pueden tocar el futuro de la juventud. Entonces nuestra opinión y la postura que hemos mantenido como rectores de un centro educativo y en este caso un centro educativo cristiano ha sido respetar el alineamiento de los tiempos para todas las cosas. La juventud debe de entender que la intimidad y particularmente la intimidad que se da en el matrimonio es producto de alcanzar un nivel de madurez en distintas áreas de la vida. Y esa madurez no solamente es natural o física o biológica, es decir, de que el joven o la joven esté preparado físicamente para poder tener una relación íntima, sino que también está vinculado a que haya una madurez emocional, a que haya una madurez espiritual de poder entender cuál es el diseño que Dios tiene para su vida, su futuro, su destino. Y también una madurez financiera a los jóvenes muchas veces cuando les veo con intenciones de una relación de noviazgo que quizás hayan o estén peligrando de poder tener una tentación de poder caer en la intimidad antes del tiempo. Muchas veces en son de broma les pregunto, bueno, ya tienes listo la mesada para pagar el apartamento, para poder sostener a la juventud con la que estás. Así muchas veces yo respondo y digo, no, no, mira, no, profesor, si yo solamente es que quiero tener, ¿verdad?, un noviazgo, le digo, no, pues entonces realmente tienes que ubicarte en qué es lo que estás pretendiendo. Entonces hay un tiempo para cada cosa y definitivamente nuestra postura es, vale la pena esperar hasta el tiempo en el que las cosas deben de verdaderamente darse. Y en este caso en particular de la intimidad, el tiempo correcto para ello es cuando el matrimonio se da y se consuma. Bien, pudimos ver las encuestas y las diferentes opiniones, pero todas están orientadas y enfocadas casi en la misma dirección. ¿Su opinión licenciada en relación a este tema? Bueno, la temática de la sexualidad, si bien es cierto, es un tema completamente importante, tanto para los esposos, vamos a tocar hombre y mujer. Si bien es cierto, tanto en nuestro país como en la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo actualmente, existen opiniones de la sexualidad completamente tergiversadas o distorsionadas. ¿Por qué? Porque somos extremistas, es decir, por un extremo se tiene que las relaciones sexuales son lo máximo, es lo super, es lo wow, lo que se puede llegar y llevar a lo más alto. Por lo tanto, esto induce a muchos jóvenes, tempranamente, a que tengan relaciones sexuales inclinados porque es lo máximo, porque no hay nada mejor por hacer ni qué hacer. Y escuchaba a una de las consejeras, ¿verdad? Hablando específicamente de ello. Y nuestros adolescentes no están listos, los jóvenes tampoco, porque las relaciones sexuales están hechas para realizarse durante el matrimonio. Por otra parte, tenemos el otro extremo, el cual nos dice que las relaciones sexuales son malas, que no se pueden realizar, inclusive en el matrimonio. Es un tema tabú, es un tema en el cual no lo debemos de por qué tocar. Si bien es cierto, la sexualidad no debe de ser la base ni el fundamento en el matrimonio, sino más bien debe de ser el amor. Un amor, ¿verdad? Que es dado para el prójimo. Y en esta ocasión, ¿quién va a ser el prójimo? Su pareja. Mujer, en el caso, ¿verdad? Un hombre, ese va a ser el prójimo. El fundamento del matrimonio tiene que ser la paciencia, el servicio para con su pareja. Así también, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar, el amor fundamental. Si bien es cierto, la sexualidad es completamente importante. No es lo más importante, pero sí un pilar fundamental. ¿El por qué? Para que no pueda llegar a caber lo que es la infidelidad o la insatisfacción dentro del matrimonio. Tocándonos los extremos anteriormente, él le mencionaba, ¿verdad? Que está básicamente, que es malo. La sexualidad no es mala. El sexo en el matrimonio es algo limpio. Es algo que se tiene que dar con amor, por amor. Y tiene que haber una satisfacción plena, tanto para la mujer como para el hombre. Se tienen que dar mutuamente. Y no es un acto egoísta, simplemente por tener un deseo propio. En el caso de los hombres, satisfacerse porque lo quiere. O la mujer, no hacerlo y no lo va a hacer. No. Es unirse, hacerlo limpiamente. Funcionarse. Funcionarse. Correcto. Así es. Licenciada, en el matrimonio es la única relación en la tierra, o en el mundo, podemos decirlo, donde realmente se puede fusionar el espíritu, el alma y el cuerpo en una pareja. Y qué cosa más hermosa, como usted lo planteaba, que la verdad que el sexo o la intimidad sexual en el matrimonio es un pilar fundamental en la pareja. Ahora, en cuanto a la opinión y en cuanto a la pregunta que hacían los encuestadores, ¿realmente los jóvenes pudieran llegar a poder esperar realmente para que esta intimidad tan hermosa se concrete exclusivamente en el matrimonio? De poder, San Martín, sí se puede. El querer es poder. Y principalmente unido a lo que son los valores inculcados. Primeramente en el hogar, posteriormente en la escuela y la iglesia que están visitando. Sin embargo, si tocamos otro extremo, estamos viendo hoy la sexualidad como cualquier cosa. La estamos viendo con el Papa Internet, con el Tío Televisión, con los amigos que nos encontramos en la calle o con los mismos jóvenes que nos encuentran en la calle. Y una imagen completamente distorsionada. Y no la están viendo con el valor que lo deberían de ver, con la importancia y con las consecuencias. Porque toda acción tiene una consecuencia. Y el acto sexual es sí, es una acción. ¿Y la consecuencia cuál puede ser? Hijos no deseados, ¿verdad? Hijos no planeados, mejor dicho. Así es. Entonces, el adolescente puede tener relaciones sexuales. El joven puede tener relaciones sexuales. Pero lo ideal es que no lo haga. Que se abstenga. Que se dé hasta el matrimonio. Por estas consecuencias las cuales nosotros venimos hablando. Que pueden ir arrastrando. De hecho, en las entrevistas anteriores, ¿verdad? Que pudimos observar, había un consejo muy importante. Y estaban hablando acerca de lo que es la madurez. La madurez. Y es algo que yo les digo mucho a mis alumnos. Esa madurez. Pero hablar de madurez, ¿verdad? Es hablar de una madurez plena. Es una madurez psicológica. Es una madurez emocional. Es una madurez espiritual. Y es una madurez cognitiva. Al hablar cognitivo, estoy verdaderamente preparado. Mi pensamiento, mi amor, mi corazón, mi voluntad. Está verdaderamente preparado para darme o entregarse, ¿verdad? En este caso, a otra persona. Si lo desea hacer así. Porque el matrimonio no simplemente es una emoción, sino que es una decisión que se tiene que llevar día con día. De decir, esta fue mi decisión. Yo tengo que continuar. Yo lo decidí. Fue mi elección. Por lo tanto, es bien importante no dejarnos guiar o llevar por lo que son los impulsos. En muchas ocasiones, principalmente en los adolescentes, se suele dar que están unidos a lo que es un amor romántico. Y en muchas ocasiones, cuando están en este amor romántico, de primas a primeras, me quiero casar. ¿Pero por qué te quieres casar? Porque es lindo. ¿Por qué es guapo? ¿Por qué más? Ay, por el pelo tan lindo. Si empezamos a ver y empezamos a fundamentar que se quieren casar por ello, no estamos viendo en esta persona, ¿verdad? Que sea un amor real, sino que es un amor ideal. Por lo tanto, puede llegar a crear todo esto, ¿verdad? Posteriormente, relaciones sexuales insatisfactorias. Porque no estoy dispuesto a entregarme a la otra persona. Porque una relación sexual satisfactoria también es el no ser egoísta con la otra persona. El darme, el entregarme, el estar dispuesto para con la otra persona. El dejar a un lado los problemas en el trabajo, los problemas familiares. Al referirme a problemas familiares, son diferentes al problema con el cónyuge, ¿verdad? A los problemas matrimoniales es completamente diferente. Entonces, saber seccionar o seleccionar cada uno de estas situaciones. ¿Sabe? El tema del sexo, el matrimonio y la sexualidad es un tema muy lindo, muy interesante y de suma importancia dentro del matrimonio. Pero, escuchando las encuestas y escuchándolas a usted, me siento como inclinado a hacerle esta pregunta. Porque hemos visto cómo los jóvenes realmente han sido mal orientados en cuanto a este tema. ¿Y qué podríamos hacer o qué consejo le pudiéramos dar a los padres e incluso a los mismos jóvenes para que ellos puedan lograr evitar tener unas relaciones prematrimoniales y que se puedan guardar verdaderamente hasta el día del matrimonio? Bueno, las relaciones sexuales es un tema tabú que les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? En nuestro país y en nuestra sociedad. Por lo tanto, como padres, dejar ese tema tabú, dejarlo a un lado y llenarnos de valor. Le digo llenarnos porque yo también soy madre. Y en este caso, desde casa, como padres, aconsejarlo, decirles qué es, ¿verdad? Qué es lo que conlleva, cuáles son las consecuencias. No tener miedo de su propio cuerpo, primeramente. Conocerse a sí mismo. Porque en muchas ocasiones, ni siquiera saben cómo llamarle al aparato reproductor femenino o masculino. O tienen pena, o no lo llaman por su nombre. O no le gusta explorar el por qué no se van a explorar y por qué no se van a conocer. En casa, perfectamente mamá, ¿verdad? Desde tempranamente, puede enseñarle, cuando antes de que llegue la adolescencia, cuáles van a ser esos cambios. Porque algo bastante importante es que las relaciones sexuales o el deseo sexual aflora tempranamente, tanto en el hombre como en la mujer, desde lo que es la adolescencia. Porque en la adolescencia comienzan lo que son los cambios, ¿verdad? Físicos, pero también lo que son los hormonales. Por lo tanto, va a estar el deseo sexual latente. Pero si el deseo sexual está latente, puede ser opacado o puede ser, ¿verdad? Reprimido por un tiempo si hay valores morales fundamentales, si hay consejos previos, ¿verdad? Tanto en la casa como en la escuela, tanto papá como mamá, sin ninguna pena, pongan a platicar, diga qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le puede pasar, cuáles son las consecuencias. Si mamá se casó tempranamente, exponerle que se casó tempranamente, pero quizás porque no tuvo los conocimientos previos. Pero lo ideal es tener relaciones sexuales durante el matrimonio, hasta que se esté casado. ¿Para qué? Para poder llevar y afrontar las consecuencias que trae consigo lo que es la relación sexual. Impresionante, tremendo. Quisiera que nuestros jóvenes realmente pudieran captar, ¿verdad? Para el significado y el principio de lo que es el amor dentro del matrimonio y el respeto mutuo, como usted lo decía, y poder guardarse realmente para ese tiempo hermoso. Ahora, volviendo a lo que es el tema del matrimonio. ¿Qué cosas impiden que en el matrimonio pueda haber una plenitud en la sexualidad donde tanto el varón como la mujer se puedan dar mutuamente y se puedan fusionar verdaderamente en ese amor y poder expresar y manifestar ese amor, como lo decía usted, no solamente en la intimidad o en el acto sexual, sino también en los gestos de apoyo, de servicio, de amabilidad con la pareja? Pero, ¿qué factores impiden realmente para que...? Porque hemos oído muchos casos de los dos lados, ¿verdad? Las mujeres que se niegan, los esposos que les rehuyen. Entonces, realmente hay varios factores. Si escuchamos, por un lado, a las mujeres tienen sus argumentos. Si escuchamos a los esposos, por un lado, tienen también sus argumentos. Pero, ¿realmente qué factores son los que impiden que pueda haber una plenitud en la intimidad sexual en la pareja? Existen básicamente dos factores. Factores físicos y factores psicológicos. Dentro de los factores físicos podemos encontrar lo que es la inapetencia sexual. Al hablar de inapetencia sexual, somos generalmente las mujeres quienes sufrimos de esto, quienes padecemos de lo que es una inapetencia sexual, provocado específicamente por el estrés, provocado ya sea por el trabajo arduo al cual nosotros estamos sometidas, y generalmente es el cuando nos negamos. Hoy no quiero, hoy no lo deseo. Pero, ¿qué consejo se le daría a esta persona? ¿Tendrá que ver ahí algo el sistema hormonal, cuando dice físico también? Sí, por supuesto que tiene que ver mucho. Pero lo que es la inapetencia sexual puede ser tanto las hormonas, también, pero puede ser provocado por lo que es el estrés. Como repito, generalmente eso se da más que todo en lo que somos las mujeres. Está por otra parte lo que es la eyaculación precoz. Es bastante conocido, pero más que todo en lo que son los varones. ¿Qué pasa con lo que es la eyaculación precoz? Es cuando el hombre, ¿verdad?, en una relación sexual termina mucho antes y no le da la oportunidad a su pareja de sentir ese placer, de sentir esa satisfacción. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres tendemos a tardarnos un poco más en la intimidad. No somos tan abiertas o no somos tan rápidas como lo son los hombres. En este caso, para las mujeres sería tener paciencia, aceptar, ¿verdad?, que se sacó un esposo que tiene eyaculación precoz, decirle, tranquilo, con calma, aquí estoy. Tenemos un momento para los dos. En el hombre, saber, ¿verdad?, también que se tiene este padecimiento y aprender a controlarse. Para lo que es la eyaculación precoz, hasta los momentos no hay, ¿verdad?, un tratamiento farmacológico, sino que más que todo con mutuad. Aprender el hombre, ¿verdad?, a dirigirse, a actuar, a abstenerse, en este caso. Si empezamos a hablar de más factores físicos, para mencionarlo brevemente, por ejemplo, está lo que es la diabetes. No solo la diabetes, sino que la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, puede provocar lo que es una inapetencia sexual o el no querer tener relaciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. También, si estamos hablando de lo que son factores psicológicos, vuelvo a repetir, el estrés. El estrés, la monotonía, por ejemplo, el hacer siempre lo mismo a tal hora, a tal día, porque es bastante así como que frustrante. Vamos a tener nuestra intimidad y nuestro tiempo todos los martes a las 8 y 30 de la noche, ¿verdad? O sea, si se hacen las 8 y 40, no vamos a poder hacer nada porque vamos a atender a lo que son los niños. Si cuando estamos hablando también de la rutina, nos referimos a que al cabo de los años en el matrimonio, ya no solo son él y ella, sino que también son ellos. En este caso son los niños, son las niñas, y es completamente diferente el tener que estarse levantando a las 3 de la mañana a darle pepito o a darle de amamantar al bebé, o estarse levantando también todos los 10 a las 4 de la mañana porque el bebé se levanta a esa hora. Posteriormente, irse a trabajar, ya sea papá o ya sea mamá, en este caso esposa o esposa, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad en la cual tanto hombre como mujer tenemos que salir a trabajar, porque ya lamentablemente no nos ajusta, ¿verdad? Solo el sueldo de uno no nos ajusta, imagínense todo eso. El estrés en el trabajo, las preocupaciones también, preocupaciones económicas, preocupaciones por cualquier índole, tenemos preocupaciones por muchos lugares y todo eso puede llegar a afectar las relaciones sexuales. Pero la relación sexual es una comunión que tiene que existir en la pareja. Por lo tanto, para que exista también una relación sexual satisfactoria, tiene que haber comunicación, decirle a su esposo o a su esposa, si me gusta o no me gusta, dejar de quedarse callado, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, las mujeres consideran que es normal no tener una satisfacción sexual, que eso tiene que ser llevado en el matrimonio, quedarme callada. No es así. Expresarlo, expresar lo que le gusta, expresar con lo que no se siente satisfecha en su momento, de igual manera lo que es el hombre. De hecho, el hombre generalmente tiende a tener mucha fantasía. ¿Por qué no platicarla con la esposa? ¿Por qué no comentarla con su esposa? ¿Quién más? ¿Qué persona más ideal que con ella? Pero todo se queda en silencio, porque tiende a relacionarse a pecado, tiende a relacionarse a que es algo malo. Por lo tanto, pueden haber frustraciones. Manifestar cuáles son las expectativas, porque de lo contrario vamos a ver que no se van a cumplir, ¿verdad? Porque si yo no estoy diciendo lo que yo pretendo, lo que yo quiero, no se va a cumplir. Me gusta esa parte de cómo usted lo maneja en función de la conversación, de poder comunicarnos. Porque uno de los grandes problemas es que no comunicamos como nos sentimos, no comunicamos si estamos contentos, agradados con lo que pasó. Y de igual manera, si la otra parte también tiene alguna limitación o algún problema, como los que usted ya mencionó, poder realmente abrir nuestro corazón y comunicarnos. Bueno, ahora, hay otro factor que no sé si cabe en el emocional o el físico o el psicológico, creo que en el emocional más que todo, y es cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay heridas en el corazón, quizás que por algo que nosotros hicimos a nuestra pareja produjo una herida en el corazón y hay un resentimiento y una amargura y quizás una falta de perdón, que creo que eso es todavía un poco más delicado y profundo porque ya hay que tratar con el corazón, ¿verdad? Y no sé realmente cómo miraría usted esta situación y cómo resolverlo, estas heridas o este resentimiento o esta falta de perdón en el corazón. Bueno, primeramente, aceptar que tengo esa falta de perdón para con mi pareja, porque lamentablemente en muchas ocasiones nosotros decimos, te perdono, pero no lo voy a olvidar, entonces no lo está perdonando porque el sentimiento está latente, porque la herida todavía está abierta, porque la herida todavía está punzante, por lo tanto no vamos a poder desenvolvernos satisfactoriamente en lo que es el ámbito del matrimonio, en general, ¿verdad?, en la vida plena. Entonces ese es un factor importante. Si considera la persona, independientemente hombre o mujer, que hace falta y que no puede perdonar o que no puede olvidar, lo ideal es buscar ayuda y dónde puede encontrar esa ayuda. La puede encontrar, si visita la iglesia o cualquier iglesia puede abocarse a lo que es un sacerdote, puede abocarse a un consejero dentro de la iglesia, al pastor, a un amigo que tenga el conocimiento pleno, ¿verdad? Y que no vaya a salir de repente o se vaya a ir por la banda o a lo que es un psicólogo, que sería bastante oportuno. Terapia de pareja también muy importante. Si consideran que se está yendo a lo que son los extremos, donde aquella herida por más que intentan no la puede sanar, porque de lo contrario lo que van a vivir va a ser un martirio, un calvario, no va a haber una comunicación, va a haber un resentimiento. Y esto va a ir ahondando, ahondando cada vez más hasta llegar a un punto en el que todo se va a volver un caos por completo. Y esto les impide a ellos realmente disfrutar de esa plenitud sexual en el matrimonio, lamentablemente. Entonces, qué mejor que buscar, como dice usted, un consejero para poder realmente resolver estas cosas. Y de igual manera, volvemos al mismo punto en el cual usted inició. Si no hay una buena comunicación, si no hablamos, si no exponemos estos temas, definitivamente no vamos a poder tener una plenitud realmente en nuestra intimidad como pareja. Ahora, realmente el tema es tan profundo, es tan rico, y pues nos queda tan poco tiempo para seguir comentando de él, pero solo quería mencionar algo que usted, o enfatizar algo que usted lo mencionó. Y es que tuve la oportunidad de ver unas estadísticas en Estados Unidos acerca de los matrimonios. Ahorita no recuerdo los valores, pero era un porcentaje altísimo, impresionantemente alto, las mujeres que no experimentaban un orgasmo en su relación como pareja. Entonces, creo que es bien importante esto, el hecho de poder hablarlo, como decía usted, porque los esposos, los varones en esa estadística, ellos resolvían su impulso, pero las esposas quedaban insatisfechas. Entonces, realmente creo que es muy importante que se pueda ventilar esto a través de la comunicación y el resentimiento que es muy importante poderlo exponer y quedar abiertos con nuestro corazón para exponerlo. Ahora, como le decía, nos queda tan poco tiempo, el tema es tan interesante, y quisiéramos que usted nos pudiera exteriorizar algunos consejos a todos los matrimonios que nos están sintonizando de cómo realmente tener una sexualidad más plena en el matrimonio con toda libertad y disfrutar verdaderamente ese regalo que Dios nos dio que se llama la intimidad sexual. Primeramente, dejando a un lado, ¿verdad?, básicamente todos los problemas, todas las cosas, esa intimidad que sea mutua, que se dé, planeen un día solas. No necesariamente se necesita tener dinero para irse de vacaciones a irse a otro país, ¿verdad?, sino que de repente yendo a dejar a sus pequeños, si tienen hijos, a casa de su mamá, por ejemplo, a la abuela, darse, regalarse un día, porque es muy importante entregarse, no hacerlo como, le repito, ¿verdad?, todo monótono, todo, ok, va a ser ahora a las 8.30 en punto, y nada más, no, nada de eso, comunicarse, expresarse, llevarse bien, jugar, platicar, pasar tiempo juntos, ¿sí? Al momento de jugar me refiero no básicamente a lo que es la relación sexual, sino que antes de la relación sexual, acariciarse, besarse, cortejarse, decirle a la esposa, qué linda estás, porque nos encantan las mujeres que nos digan eso, ¿verdad?, nos fascina. Al hombre decirle, mi amor, te extraño, te he extrañado, y en esta ocasión estoy aquí, para ti. Eso es lo más lindo que se puede llegar a ser, ¿verdad?, pero vuelvo y recargo, comunicación ante todo. Ante todo. Bien, licenciada, realmente ha sido un gusto que haya estado con nosotros. Gracias. Los puntos que usted tocó fueron muy importantes, muy relevantes, como decía, al final, reafirmar la hombría en el varón, y el varón poder reafirmar la belleza en la esposa, en su pareja. Le agradecemos muchísimo. ¿Sabes? Me gustó algo que decía de poder salir afuera. Sí. Y me recordé de algo que compartió un pastor el otro día, y dijo, bueno, yo le dije a mi esposa, vamos a, te voy a llevar a cenar afuera este día. Y entonces dice que sacó la mesa al patio de su casa, y puso el mantel y dijo, bueno, yo te dije que íbamos a comer algo. No se necesita mucho dinero, como usted decía, para ser creativo en el matrimonio. Y innovar, ¿verdad?, renovar, hacer algo, salir de la rutina, claro que se puede hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la licenciada Rosana Vive, que expuso el tema de una manera muy amplia, muy práctica y muy clara. Así que yo te invito a que continúes con nosotros y que disfrutes tu matrimonio. Ya hemos tocado ciertos aspectos muy importantes sobre la sexualidad en el matrimonio, pero aún no te muevas, porque lo que viene a continuación puede dar otro rumbo a tu vida. Acompáñanos para recibir un mensaje muy especial sobre este tema con la doctora Ema de Sosa, quien compartirá una reflexión valiosísima para tu vida. Como a vaso más frágil, es un libro dirigido a la mujer que todo varón debe leer. Está basado primordialmente en el propósito eterno de Dios para la mujer y la restauración que deberá tomar lugar para que se cumpla ese propósito. Este es el libro que toda mujer deberá tener en su mesa de noche para meditar en él, para aconsejar a otras y para vivirlo a plenitud. ¿Cómo están queridos televidentes? Muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía desde su programa Honduras Despierta. Como siempre tenemos para ustedes un tema de mucha importancia y sé que han estado siguiendo nuestro programa, viendo las entrevistas y que están esperando la conclusión del mismo. Estoy segura que usted recibirá hoy un consejo para mejorar la intimidad sexual en su matrimonio, en su hogar. Así es que vamos a hablar de este tema de tanta importancia y que a veces es como un tabú, como que no se quiere hablar de ello. Sabe que en nuestro medio es raro el padre, la madre, que se sientan con libertad a hablar con sus hijos acerca del tema de la sexualidad. La sexualidad es un tema que debe de tocarse desde temprana edad en los niños, luego en los jóvenes, los adolescentes, reafirmar el tema. Pero los llamados a hacerlo son los padres a los hijos. Pero lamentablemente como ha habido tantos tabúes y malas concepciones y malos entendimientos acerca de ese tema, casi nunca los padres tienen la libertad de hablarlo a los hijos. Hace mucho tiempo el concepto erróneo era que cuando un muchachito ya tenía edad de entrar en la pubertad, los 13, 14 años, el padre tenía que llevarlo a un prostíbulo para que él entonces se entrenara, se enseñara y aprendiera cómo era el asunto de la sexualidad. Quiero decirte que esto es totalmente equivocado. La sexualidad es algo que Dios ha hecho, Dios creó, Dios formó y Dios bendice, pero para que se disfrute en el seno del hogar, en un matrimonio sin mansilla, en un matrimonio bendecido por el Señor, por Dios y por el amor de Dios. Entonces Dios quiere que los esposos, los cónyuges disfruten la intimidad sexual dentro del hogar y bajo el vínculo perfecto del amor. ¿Sabías tú que los seres humanos nos distinguimos de los animales precisamente por eso? Obviamente hay otras diferencias como el hecho de que el hombre es un ser racional, los animales no pueden pensar, no pueden hablar, no pueden expresar verbalmente, muchas cosas que los humanos sí podemos, pero aunque los animales y los seres humanos ambos tienen actividad sexual o vida sexual, hay una diferencia muy marcada, y es que los animales tienen sexo para procrearse únicamente. De hecho, los animales, el macho salta a la hembra cuando la hembra está en celo o en su periodo de ovulación, porque los animales solamente tienen sexo para procrear, o sea, para que la hembra quede preñada durante el salto del macho. Y una cosa que vemos es que los animales no tienen fidelidad del macho hacia la hembra, sino que un macho es un semental que va a saltar a cualquier hembra cuando esté en celo, sin importar, porque no hay mediación de emociones, de sentimientos, por lo tanto no hay un concepto de fidelidad. Entonces los animales tienen sexualidad solamente para procrearse, pero los seres humanos hemos sido hechos diferentes con un espíritu para contener a Dios y al Espíritu Santo de Dios. Entonces en nuestro espíritu mora y habita el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiere decir que la sexualidad en el hombre, en el varón y la mujer, debería de ser la culminación o la prolongación de la manifestación del amor. El amor debería de comenzar su expresión a nivel del espíritu del ser humano. El espíritu es el área del hombre, del varón o de la mujer que se hizo, que Dios diseñó para contener a Dios mismo. Y Dios es amor, entonces el amor proviene desde lo profundo del espíritu. La persona que no ha abierto su corazón para que Dios more y habite en él, no puede decir que realmente el amor mora dentro de él. Esa persona, su espíritu todavía está cerrado, está sellado, y lo que puede sentir una atracción física, puede sentir una pasión, una admiración, puede gustarle a alguien. Algunos dicen hay una química, pero eso no es amor. Amor es algo profundo, es la esencia de Dios mismo que viene desde el interior. Ahora, cuando dos personas, un varón y una mujer, están unidos espiritualmente, hay una empatía también, si espiritualmente están en el mismo espíritu, en el mismo sentir, también va a haber una empatía natural, emocional, que ellos van a poder conversar de temas afines, se van a poder sentir bien el uno con el otro. Y si esa pareja llega a conformar un hogar, a ser cónyuges, esposo y esposa, ellos también van a poder llegar a culminar esa buena relación en una intimidad sexual. La intimidad sexual debería de ser la culminación de la manifestación de un amor que comenzó interiormente. Y entonces, la manifestación externa, la intimidad sexual, es algo físico, pero es como un sello de algo que se dio desde lo profundo, desde lo interior del corazón. Interesantemente, una pareja que no conoce a Dios, sencillamente se unen en la sexualidad por una atracción, por una pasión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Después de que ya tuvieron tiempo de tener una relación sexual íntima, viene el aburrimiento porque no hay algo más sólido que los una y que los haga desear estar juntos, sino que fue una mera atracción. Por eso vemos que hay personas que pueden estar, que salen con un varón, sale con una muchacha un tiempo, llegan a tener sexualidad, se aburrieron, la dejaron, entraron con otra, con otra y se entra a una promiscuidad, pero realmente no hay un pleno disfrute de la intimidad sexual dentro del matrimonio. Ahora, Dios dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre, se uniría a su mujer y entonces serían una sola carne. Cuando dice que serían una sola carne, se refiere precisamente a la intimidad sexual. Se refiere al acto de la copulación que es bendecido por Dios, que ellos puedan ser una sola carne y que haya una entrega plena en esa intimidad. Ahora, muchas veces hay estorbos en la vida del varón o de la mujer que les impide tener una plenitud en la intimidad sexual. Sin embargo, la Biblia nos dice, el Señor nos dice que una vez que se casan un varón y una mujer y están bendecidos por el Señor, no se pueden negar el uno al otro, que el cuerpo del uno pertenece al otro, el cuerpo de la mujer pertenece al varón, el cuerpo del varón pertenece a la mujer y que aún la mujer, las cosas que haga y la forma como se vista, tienen que ser para agradar a su marido. Entonces, si la Biblia nos dice que no hay que negarse el uno al otro, cualquier estorbo, cualquier impedimento que venga para que no haya ese disfrute en la sexualidad tiene que ser quitado, tiene que buscarse la forma de ser libres. Algunas veces el impedimento puede ser físico, puede ser de salud, pero casi siempre, en el caso de la mujer, el impedimento para tener una intimidad sexual placentera tiene que ver con cuestiones emocionales, con resentimientos, con falta de perdón. Si, por ejemplo, el varón fue muy tosco con ella, fue muy brusco, no la trató delicadamente, no la trató con cariño, de una forma delicada, como un vaso más frágil, entonces ella se daña, se siente mal, se siente como un objeto, se siente utilizada, no experimenta o no siente que su esposo realmente la ama tal y como ella es completamente, sino que piensa que él solo quiere un disfrute sexual o tener un rato de deleite con ella. Una mujer que se siente devaluada en ese sentido sexualmente no va a responder con sanidad, no va a responder correctamente a las caricias de su esposo. Entonces el resentimiento en los corazones es uno de los mayores impedimentos para que se pueda disfrutar la intimidad sexual. Eso tiene que entregarse al Señor, tiene que haber un perdón, tiene que haber una limpieza interior, tiene que haber una sanidad para que pueda haber una plenitud sexual. Pero hay muchas otras cosas que pueden ser un estorbo en la intimidad sexual. Por ejemplo, una mujer que tuvo experiencias previas muy críticas, ya sea que fue abusada, fue violada, fue maltratada por otro hombre previamente, quizá haya imágenes que vienen para afectarla y ella no se puede entregar voluntariamente a su actual esposo porque hay cosas que la marcaron y que le hacen rechazar a los hombres en general o rechazar el sexo. Entonces los hombres en este caso deben de ser muy comprensivos para poder ayudarla a ella o buscar una ayuda espiritual, buscar un líder espiritual que le pueda ayudar, una líder que le pueda ayudar a salir de esa situación para que ella pueda disfrutar la intimidad sexual en el hogar. Otra situación en el caso de los varones puede ser un hombre que por algún tipo de tratamiento o por preocupaciones o por situaciones que lo agobian puede estar experimentando impotencia sexual. Los varones casi nunca quieren aceptar cuando hay un problema de impotencia sexual, les es muy difícil buscar ayuda, pero existen los casos y lo que hace es tratar de evadir entonces el tener la relación sexual cuando realmente lo que necesita es buscar ayuda. Muchas veces la impotencia sexual en el varón está vinculado a preocupaciones en el área financiera, otro tipo de preocupaciones que va a perder su trabajo, que le van a poner un embargo, etc. Y esto entonces se manifiesta como impotencia sexual, pero él se siente frustrado y a veces su reacción es negativa en lugar de buscar una ayuda, una salida. Otra situación puede ser que la pareja no tiene privacidad completa, sino que quizá ellos viven en una casa muy pequeña o están viviendo arrimados en la casa de los suegros y entonces sus niños tienen que dormir con ellos en la misma habitación y no pueden tener un tiempo de privacidad, de intimidad, donde tengan la libertad de enamorarse el uno al otro hasta que ella pueda estar lista o preparada para tener una relación íntima. Esto les va a afectar tremendamente y tienen que buscar la forma de salir de esa situación y de tener la privacidad necesaria para poder disfrutar la intimidad sexual. Y así como esto, hay muchas otras cosas, un hombre que no es delicado para estimularla a ella, para que ella esté preparada sexualmente, va a provocar que ella sienta dolor dentro de la relación sexual y que al sentir dolor tienda a rechazarla. Y tal vez ella no tiene la libertad de comunicarse con su esposo y decirle, mira, esto es lo que me ocurre, esto es lo que me pasa. Y entonces quizá el hombre sencillamente piensa que la mujer lo está rechazando, más no se da cuenta que es que él no está actuando correctamente para prepararla a ella para la relación íntima. Otra situación que se da muy comúnmente es que si uno de los dos ha sido promiscuo, es decir, que ha tenido muchas relaciones sexuales antes de venir al matrimonio y de tener intimidad con su esposa o con su esposo, porque puede darse el caso de promiscuidad en ambos, no solo en uno. Entonces, cuando quiere tener una intimidad con su esposo o con su esposo, si no han sido liberados, no han sido limpiados, no han sido ministrados correctamente, van a venir imágenes y memorias de toda la promiscuidad que tuvieron o van a venir a situaciones o deseos de tener actitudes que son anormales, que no son aprobadas por el Señor, que no son bendición y que eso va a mancillar el hecho o la relación matrimonial bendecida por Dios. Cuando ha habido promiscuidad en uno de los dos que han tenido relaciones sexuales previas, que no han sido en el orden de Dios, estas personas necesitan pasar primero por un proceso de sanidad, un proceso de liberación para que pueda haber un disfrute en la intimidad sexual. Una cosa que es importante mencionar es que cuando la pareja tuvo una intimidad sexual antes de casarse, antes de ser bendecidos por el Señor y ellos tuvieron relaciones prematrimoniales porque no supieron esperar al momento del matrimonio y aunque parezca esto como algo sencillo y dicen, no, si de todas maneras nos vamos a casar o no hay ningún problema, parece mentira, pero esto causa una herida y una vergüenza en la mujer porque normalmente la mujer que tiene temor de Dios está esperando casarse para poder tener intimidad sexual y si ellos la tienen previo, tal vez la mujer dijo, no, yo me quiero esperar hasta el matrimonio pero él insistió un poquito y ella flaqueó y se fueron a la cama y después cuando ya están casados y quieren disfrutar la intimidad sexual en ella hay una culpabilidad por haber cedido a una relación prematrimonial porque el anhelo de ella tal vez era llegar vestida de blanco llegar sintiéndose que iba pura, que iba virgen al matrimonio pero ella misma se sintió defraudada, como que defraudó los principios que su padre le inculcaron defraudó a Dios de alguna manera y entonces la culpabilidad no le permite disfrutar de la intimidad sexual en este caso el varón debe de pedirle perdón a ella por no haber esperado, por haberse precipitado ambos deben pedirle perdón a Dios para que pueda haber una sanidad de su relación y que entonces puedan tener una plenitud en la intimidad sexual ¿Sabes? Este es un tema muy importante, yo creo que son miles de personas o de parejas los que tienen problemas en su intimidad sexual y la mayoría no se atreve a hablarlos yo quiero decirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte el deseo del corazón de Dios es que tú que estás casado puedas disfrutar la intimidad sexual con tu esposo, con tu esposa y que puedan tener una bendecida relación en todos los aspectos yo quiero que tú seas despertado y despertada este día a través de este tu programa Honduras Despierta, el deseo de Dios es que despiertes también en esta área porque si tenemos parejas bendecidas en todas las áreas incluyendo la intimidad sexual serán familias completas, felices, estarán agradecidos con Dios y entonces tendremos una sociedad más fuerte gracias por estar con nosotros en Honduras Despierta te esperamos la próxima semana, no te pierdas nuestra sintonía estamos aquí para despertarte a ti, así es que hasta la próxima Esto fue Honduras Despierta Honduras Despierta ¡Despierta!